El viejo sauce Nicolás, Barujilla y Saladilla Junto con el Hugo Tomás Son tus amigos y te voy a enseñar Pero te ha llegado ya Ven a aprender los bosquiproces Los bosquiproces te enseñarán Cantando, bailando y jugando Aprenderás volando En el bosquipole hay risas y alegría Un mundo nuevo de luz y fantasía Los bosquiproces te enseñarán Cantando, bailando y jugando Aprenderás volando En el bosquipole hay risas y alegría Un mundo nuevo de luz y fantasía Cuando te aburras y no sepas qué hacer Ábrete un libro y ponte a leer Coge unas pinturas y ponte a dibujar Coge una pelota y bota, bota, bota Tío caoca y tiro porque me toca Uno, dos y tres El escondite inglés El veo, veo, veo Una cosita es Juega a la comba y pásatelo bien El oso Nicolás, Barujilla y Saladilla Junto con el cubo Tomás Son tus amigos y te van a enseñar Ven, te ha llegado ya Ven, aprendemos bosquiproces Los bosquiproces te enseñarán Cantando, bailando y jugando Aprenderás volando En el bosquipole hay risas y alegría Un mundo nuevo de luz y fantasía Los bosquiproces te enseñarán Cantando, bailando y jugando Aprenderás volando En el bosquipole hay risas y alegría Un mundo nuevo de luz y fantasía Los bosquiproces te enseñarán Cantando, bailando y jugando Aprenderás volando En el bosquipole hay risas y alegría Un mundo nuevo de luz y fantasía Los bosquiproces te enseñarán Cantando, bailando y jugando Aprenderás volando En el bosquipole hay risas y alegría Un mundo nuevo de luz y fantasía ¡Gracias! ¡Gracias!